Comandante, ahorita que platicábamos y que mencionaba usted la Plaza Mayor, me tocó ver una fotografía de gente del Pentaclón teniendo el honor de izar la bandera que se sube ahí en la Plaza Mayor. Qué emoción, qué padre. Es una bandera enorme, tiene el municipio, la más grande del municipio, viene el ejército, viene la policía municipal y a veces los cintas caben uno de los puestos entre ellos y es un honor ferizar o arlear la bandera. Sobre todo, no sé, la persona que haya estado ahí, qué fuerza debe sentir al tomar una bandera, nuestra bandera mexicana, no sé si alguien se acuerde, pero fue, no creo que alguien hizo alguna, al nivel mundial, de la bandera más hermosa del mundo y México fue la ganadora, y sobre todo en ese tamaño, o sea, la magnificencia del militar de la bandera, o sea, es una experiencia. Entonces, tú tienes como dignidad suprema la grandeza de la patria. Lo primero que el Pentaclón es la grandeza de la patria. Lo que hagas en tu actividad normal debe hacer algo que hagas a favor de la patria. No estamos a favor de ningún partido ni ninguna religión, somos totalmente aislados. Pentaclón se formó hace 78 años en la ciudad de México por dos estudiantes de medicina. Y en aquel tiempo decían, Pentaclón, a los jóvenes les faltan valores y cultura. Bueno, hace 78 años, estamos actualizados a la actualidad, esos mensajes que hace 78 años. Realmente es increíble, cada vez se acopla más a la falta de valores, a la falta de reconocimiento. Se quita el peso porque quita el civismo, quita muchas cosas, querían prevalecer. Hay competencias de ideología, que es nuestra área cultural, que tiene que ser declamación, oratoria, historia de México, historia universal, historia del Pentaclón. Son las cinco pruebas con las que se participan. Unidos de 8 a 12 años, de 13 a 16, y de 16 en el año. En Maronil y en Fernil, entonces eso es lo que es la prueba penta ideológica. En la prueba penta deportiva, muchachos tienen que hacer cinco pruebas. Cien metros de natación a oliva, cien metros de velocidad, cinco mil metros de carrera de fondo, salto de longitud y rifle a diez metros con postos. No usamos armas por la problemática que tienen, usamos la posta a diez metros. Y ellos tienen que tirar, en verdad, el sentido de la palabra. Y la prueba penta militar, esa está bastante pesada, compite en 11 gentes, y debe ser la pista al infante, la que el ejército tiene, son donde usamos las pistas al infante, donde van brincando, la soja y la barda, eso lo tiene que hacer el muro. Pero aparte es una caminata de 20 kilómetros, una mochila de 20 kilos, se pesa la báscula y se le faltan las chantieras. Tiene que pesar a mi hijo, ya no te preocupes, se pesa al inicio y se pesa al final. Y salen 11. Hasta que llegue el onceavo, es el tiempo del grupo. Si llegan diez y uno llega media hora después, el tiempo es en el último tiempo. Por eso están manejando, que se van los once, caminando 20 kilómetros. Y tenemos a los niños, a los jóvenes, interesados en seguir haciendo actividades que salgan fuera de la rutina. Les pedimos a los padres que el niño tiene un horario diferente que los demás en tu actividad diaria. Decimos, ¿a qué horas te levantas? A las seis, siete, ocho, a la hora que sea. Te vas a levantar media hora antes. Si eres del plantón, media hora antes. Tú solo en tu cuarto, si tienes una caminita chiquita ahí te pones a hacer ejercicio, traes una calisthenia en tu cuerpo, la repites, lagartijas, adornales, sentadillas, y luego vas a correr una manzana a la vuelta. Cuando ya puedas dos, pues vas dos. Cuando puedas cinco, pues vas cinco. Pero tú solo tienes que entrenar todos los días. Maravilloso. Simplemente haz lo que tú tengas que hacer y tú siempre se te has hecho por lo que sientes. Si regresas de la escuela, mamá, ¿qué le traigo a la pierna? Las tortillas, el refresco, el pan, lo que sea. Y no tiendas la mano a ver qué te das. Hazlo con gusto por hacerlo. Haz tu carrera diariamente. Volvea tus zapatos diariamente. Recoge tu cuarto y no dejes nada tirado. Si los niños o los jóvenes van en un camión, tienen que ceder el asiento a una persona con bebé, a una persona anciana, hombre o mujer, o a una mujer. Si tú eres hombre, tienes que ceder a cualquier persona. Si eres mujer, a cualquier persona mayor edad o persona con una dejes de la sienta. Por satisfacción ni sientes te gusta porque lo haces. O sea, no te van a resolver. Tú sientes, te gusta porque lo hiciste. Y definitivamente los beneficios en el poco momento, poco tiempo llegan de hacer todo eso y de hacer eso por ti, para ti. O sea, los beneficios llegan inmediatamente. No necesitas ni estender la mano. Solito llegan. Y, por ejemplo, ¿verdad? Los beneficios de dedicarte ya a lo tuyo, de sentir ya que no estoy... Porque obviamente compones también. Sí, sí. Como lo había mencionado hace un momento, hace un rato, pues todas las canciones son de mi autoría. Al principio cuando inicié, pues sí, pues como todo músico que tocaba canciones que le gustaban o covers que... Canciones que escuchaba. Pero dije, pues, si tuvo canciones, que no son mías, puedo y tengo la habilidad para hacer mis propias canciones, ¿no? Tocar mis propias canciones. Y entonces dije, no, pues mejor empiezo a tocar mis canciones y pues empezar a grabarlas y empezar a difundirlas, ¿no? O sea, pero aunque la gente las escuche. Entonces, pues he estado muy emocionado porque también se vienen cosas muy padres. También tengo el proyecto de grabar el primer videoclip del sencillo que está ahorita ya en plataformas digitales. No sé si se puedan mencionar los nombres. Bueno, pues ahorita la canción se llama Cuando yo regrese. Está en Spotify, en Actors, en Google Play, en Deezer, en todas las plataformas digitales, ahí me pueden buscar. Me buscan como Beltrán. Cuando yo regrese o le ponen nada más el nombre, escribe el nombre de la canción cuando yo regrese, pues ahí va a estar la canción. Entonces, como te comentaba, pues hay planes de grabar el video de esa canción. Aún no tengo fecha tentativa, no quiero echar las mentiras, pero espero que ya próximamente. Y pues bueno, la salida del EP que va a constar de cuatro canciones. Primero quiero hacer el EP y ya posteriormente ya hacer el álbum completo. Entonces, pues el EP es como una demostración de lo que va a venir ya en el próximo álbum ya completo de Beltrán. Y te digo, son cuatro canciones, son cuatro canciones, pero van a ver que les va a gustar. Entonces ya próximamente voy a empezar a dar fechas. No sé si pueden mencionar también mis redes sociales. Me buscan en Instagram, me pueden buscar como Beltrán Música. En Facebook me pueden buscar como Beltrán. Beltrán o Beltrán MX. Hay una foto muy característica ahí, luego la van a encontrar. Y en YouTube también me pueden buscar como Daniel Beltrán o Beltrán. También hay salvo. Entonces, pues bueno, pues ahí para que me contacten y me agreguen, me den like o lo que quieran. ¿Saben qué? Beltrán, no me gustan tus rolas también, pero no sé qué. Lo que quieran, ¿eh? Es válido. Válido completamente. Sí, así es. Digo, lo dije como un chascarrillo, ¿no? Por ahí, no broma, pero... Si no tienes gente que te odia, no olvides nada. Sí, así es. Así no se puede, ¿no? Yo no vivo si no hay quien me odia. Exactamente. No es vida. Entonces, bueno, pues estamos muy contentos de reactivar este proyecto porque, no lo había comentado antes, pero lo inicié hace seis años. Ya hace seis años, pero por otras cuestiones personales, pues no lo dejé ahí varado por un tiempo. Pero, pues bueno, ya apenas en mayo de este año, 2016, pues volví a retomar, ¿o no? Y me empezó a dar otra vez la espinita de querer otra vez volver a cantar, volver a tocar, volver a componer. Y, pues a partir de mayo se empezaron a presentar, este, pues varias oportunidades para tocar en diferentes lados. En paseo, este, en paseo, este, en Colón, en Moreliano, este, en algunos bares de lo que es el distrito de Colón. Entonces, pues es lo que estoy empezando otra vez a hacer, ¿no? Lo que me gusta, y incluso también quiero, este, pues, hacer la posibilidad de llevar este, cuando salga ya este pet, pues llevarlo ya a otras ciudades, ¿no? A otras ciudades fuera de aquí, de Torreón, de Gol, de la Laguna. Entonces, pues estoy muy emocionado y espero que ya no, esto siga para adelante. Así será, definitivamente. Sí, gracias. Bueno, casi estamos por final. Todavía nos falta la recta final, ya llevamos muchísima información, pero pues vamos a escuchar algo más con Deltrán. Claro que sí. Lo que seguimos aquí.